Soy Enrique Lasso, publico en estos días El rumor de los muertos con la editorial MR del Grupo Planeta. Sale por primera vez en papel. Es un libro que ha tenido una larga trayectoria y que desde finales del 2009 ha estado disponible en las plataformas digitales. Ha vendido casi 130.000 copias, algo bastante inusual y desde el año 2012 estuve ocupando los primeros lugares de venta en las plataformas digitales hasta principios de 2014 cuando llegué a un acuerdo con la gente de Planeta. Estoy muy ilusionado con la salida del libro en papel y espero que disfrutéis mucho de esta novela, El rumor de los muertos, que cuenta la historia del Necronomicon a lo largo de los siglos. El libro, su éxito no fue fulgurante. Empezó en digital a finales del año 2009 y ha sido un éxito poco a poco. Yo creo que el boca a oreja ha contribuido mucho y las redes sociales. A lo largo del año 2010 y del año 2011 poco a poco sus ventas fueron creciendo. Y fue a finales de 2011 cuando de verdad cogió velocidad a raíz de muchos comentarios y empezar a aparecer en muchos blogs, reviews positivas acerca del libro. En el año 2012 tuve la gran suerte que Juan Gómez Jurado lo recomendó en su cuenta de Twitter y además me autorizó tanto para la edición en castellano como para la edición inglesa a poner una frase suya fabulosa en la portada del libro. Eso fue ya el no va más y el impulso definitivo para el libro. Desde ese momento, estamos hablando de agosto del 2012, ya el libro jamás abandonó los primeros puestos de venta en todas las plataformas digitales. De lo cual, vamos, me siento enormemente orgulloso y muy agradecido tanto a los primeros lectores del libro como a Juan Gómez Jurado. Yo recomendaría El rumor de los muertos principalmente porque veo que es una aventura fascinante. Es una aventura en la que vas a vivir dos historias. Una, la búsqueda del Necronomicon en la época actual, en la época contemporánea. Bibliófilos, millonarios, sectas, periodistas, están en busca del libro, cada uno por distintos motivos. Y al mismo tiempo, para hacerte la lectura mucho más amena y más entretenida, vas a conocer la historia del libro desde que fuera escrito en el siglo VIII hasta prácticamente nuestros días. Esos saltos en el tiempo, flashback, se van combinando junto con la aventura en la época actual. Creo que es una historia muy, muy entretenida, vibrante, con un ritmo muy, muy fuerte y que tiene un desenlace que de verdad es sorprendente. Entonces yo creo que lo vas a pasar bien leyéndola. Siendo adolescente, como a tantos otros, me fascinaban los cuentos de terror de Lovecraft, de Poe, las novelas de misterio de Agatha Christie. Yo creo que raro es el adolescente que no ha recurrido a alguno de estos autores entre los 13 y los 18 años. Ahí ya leer sobre el Necronomicon, en algunos cuentos de Lovecraft, ya despertó mi curiosidad. Ahora investigué un poquito más y descubrí, para mi desesperación, que Lovecraft había contado muy poco de ese libro. Era muy misterioso, lo mencionaba muchas veces, pero apenas había contado su historia en un folio. Había contado cuatro cositas. Más adelante, en el año 97, investigué más y quise encontrar si alguien había escrito la historia extendida del Necronomicon y descubrí que nadie, ni en España, ni en Francia, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar. Y yo creía que eso merecía ser contado y un homenaje a Lovecraft. Por lo tanto, lo que hice fue, a partir del año 97, documentarme extensamente hasta el 2007 que terminé la novela. Es un homenaje a mi adolescencia, un homenaje a Lovecraft y una forma de relatar, de una forma muy extensa, estamos hablando de que la mitad del libro es relatar qué ha pasado, cómo se escribió el Necronomicon y qué pasó con la novela a lo largo de los siglos. Descubrí muchas cosas sorprendentes. Por mi antigua profesión, a la que prácticamente ya no me dedico, he sido director de marketing y profesional de marketing durante muchos años, he tenido la suerte de viajar por todo el mundo. Aprovechaba esos viajes, entre el 97 y el 2007, aprovechaba esos viajes para ir documentándome acerca de temas sobre el Necronomicon. ¿Qué descubrí? Pues que había sectas que realmente buscaban el Necronomicon, que había millonarios que realmente, yo he cambiado los nombres, he cambiado las motivaciones también, pero que había gente dispuesta a pagar mucho dinero por una copia del verdadero libro. Descubrí que los bibliófilos de distintos países, muchos decían haber tenido una copia original del Necronomicon. Todo eso me resultaba fascinante. No creía a casi nadie, pero desde luego me sirvió muchísimo como base argumental para luego plasmarlo en la novela. Todos los personajes que salen en la novela, sus nombres, sus localizaciones son inventadas, pero están basados todos en personajes que de verdad he tenido contacto con ellos en la vida real. El libro está escrito en el año 2007. Es un poco premonitorio. El futuro del periodismo pasa como con el futuro de los escritores. Es incierto y apasionante. Yo creo que se avecina un cambio de modelo. Podemos fijarnos en países como Estados Unidos o como Inglaterra, donde el modelo no es que ya esté cambiando, es que ya ha cambiado y sigue transformándose. Madrigal está pasando por un momento difícil cuando recibe el encargo del Necronomicon y es un encargo que viene a salvarle la vida. ¿Qué es lo que le está sucediendo? Está prácticamente sin un empleo fijo, está haciendo colaboraciones esporádicas y de golpe, gracias a un artículo que ha escrito donde se ha inventado la mitad de las cosas y además dice haber estado en contacto con el poseedor único del Necronomicon, escribe este artículo y gracias a eso recibe el encargo de buscarlo. Él se calla porque necesita el dinero, le van a pagar una suma importante de dinero, se calla y acepta este encargo, aunque tiene bastantes dudas acerca de que pueda llevarlo a cabo con éxito. Yo creo que Madrigal y los periodistas del futuro van a tener que ofrecer a sus lectores modelos nuevos, ingeniosos, donde se combine lo multimedia, la accesibilidad, la participación y donde el lector de ese medio pueda de alguna forma interactuar con el periodista y el periodista va a tener que hacer un esfuerzo ímprobo de interrelación con estos nuevos lectores y va a tener que hacer también un esfuerzo ímprobo de enriquecer la información que ofrece al lector y los medios a través de los cuales llega al lector. Desde el infierno seguramente se estrenará, no depende de mí, se estrenará pues antes de final de año y esta novela ya tiene los prederechos vendidos a un agente de Los Ángeles, ya llegó a principios de año una oferta para adaptarla al cine en Hollywood, no la acepté, no porque la cantidad de dinero no me pareciese buena, que me ofrecieron 100.000 dólares, que estamos hablando de sumas importantes, sino porque no me gustaba mucho el planteamiento que había de adaptación del libro a película. Yo estoy encantado de que mis novelas se lleven al cine, yo estoy encantado con que desde el infierno haya sido adaptada al cine y que vaya a salir y estaré encantado de que Hollywood, que es la única vía de llevar esta novela por el coste que supone esta producción, la lleve algún día al cine, pero no es algo que me obsesione, me importa muchísimo más que esa película que salga basada en una de mis novelas respete mucho la historia y yo pueda participar de alguna manera, respetando al director, pero pueda participar de alguna manera en el proceso creativo. Me lo ha dicho gente como Juan Comejorado, Manuel Loreiro y mucha más gente que tiene mucha más experiencia. Vale, eso no me vale a mí. Hace un momento hablábamos de que Manuel Loreiro, es que me echó la bronca incluso diciendo, eres gilipollas, bueno, eres gilipollas, y además decía 100.000 dólares es una muy buena pasta para un motor. Ya, pero es que de verdad, yo quiero participar, yo quiero poder decidir algunas cosas y no quiero cabrearme. Solo voy a hablar de uno, voy a hablar de mi principal proyecto ahora mismo, soy un autor muy prolífico, manejo nueve pseudónimos en plataformas digitales, solo uno es conocido, por lo tanto me voy a centrar en el siguiente proyecto que estoy trabajando en el proyecto. Se llama Los Crímenes Azules, ya tiene título, está escrito ya al 75%, 75% de borrador, ya tiene parte mi editora, o sea que Belén y Ana Rosa Semprún ya tienen la mitad del libro para ir haciendo comentarios y mejorándolo, y es un cambio de género. Es una novela policíaca, está centrada en la América Profunda, en Kansas, dos cuerpos en el espacio de una semana, aparece en una laguna y a partir de ahí el protagonista es un miembro del FBI, un agente especial del FBI, un poco novato de la unidad de análisis de la conducta. Bueno, yo creo que es una trama súper interesante y llena de giros, que espero que guste muchísimo, aunque me salga un poco de lo que es el género terror, sigo en el misterio y entro en la novela policíaca.